Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, se realizó la Junta Nacional de FECODE el pasado 30 de septiembre, donde por unanimidad se convoca a todo el Magisterio colombiano a paro nacional de 48 horas los días 20 y 21 de octubre, con la paralización de todas las actividades pedagógicas, virtuales y administrativas por parte de los maestros. Con los siguientes objetivos. El cumplimiento entre los acuerdos de FECODE, por la defensa a la vida, la paz y la democracia. Por el derecho a la salud digna, con calidad y oportunidad. Por la reforma estructural al Sistema General de Participaciones, contra la estigmatización de FECODE, contra la alternancia. El proyecto de FECODE, contra la administración de FECODE, contra la democracia, contra la democracia. El proyecto de ley 010, que cursa en el Congreso, que pretende eliminar el régimen exceptuado del Magisterio y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Asimismo, el proyecto de ley 277 que pretende eliminar el preescolar de tres grados y el proyecto 331 que pretende legalizar la tercerización e intermediación en la salud. Por otro lado, sobre el tema de la alternancia, si bien es cierto en el ente territorial Cesar y Valledupar han dicho que este año sigue el trabajo desde casa, pero el gobierno nacional, a través de la directiva ministerial 11, la resolución 1721 del Ministerio de Salud, en la cual adopta el protocolo de bioseguridad para las instituciones educativas, viene presionando la aplicación del modelo de alternancia sin condiciones, entregando de paso la responsabilidad a las entidades territoriales, quienes a su vez le dejan el asunto a los municipios e instituciones educativas, sin asumir la responsabilidad sobre el proceso y sus posibles consecuencias. Misma que observamos terminará recayendo en los directivos docentes y docentes. Hay que decir que los maestros estamos listos para volver al aula. Quien no está listo para las condiciones es el gobierno, que debe girar los recursos necesarios para las adecuaciones de las instituciones educativas y los protocolos de bioseguridad. Queremos clases presenciales en condiciones dignas y seguras para salvaguardar la vida de los maestros, estudiantes y padres de familia. Por eso, desde ADU-CESAR, en concordancia con las orientaciones de FECODE, seguiremos rechazando el modelo de alternancia y seguiremos impulsando la desobediencia civil. Finalmente, sobre el pago de salario del mes de septiembre a los docentes del municipio de Valledupar, tenemos que decir lo siguiente. Desde el día martes 29 de septiembre, como organización sindical, nos pusimos en contacto con el doctor Iván Bolaño, secretario de Educación Municipal, y el doctor Henry Zuleta, jefe de la área administrativa y financiera de la Secretaría de Educación, donde nos informaron que el 18 de septiembre se presentó un intento de hackeo en las diferentes cuentas de la Administración Municipal, entre ellas donde llegan los recursos del Sistema General de Participaciones, y por lo tanto, había intervenido la Fiscalía y otros entes de control, pero que estaban haciendo las gestiones para solucionar las dificultades presentadas. Sin embargo, el día viernes, en horas de la tarde, nos informaron que el pago de la nómina en educación lo realizarían el día lunes. Frente a esto, tenemos que decir que si bien es cierto el pago del mes de septiembre se ha atrasado por las dificultades antes mencionadas, no es menos cierto que desde el inicio de esta Administración se está pagando en el último día del mes o al inicio del otro, muy a pesar que el Ministerio de Educación Nacional gira los recursos los 25 de cada mes y es por ello que muchos entes territoriales, incluidos el Departamento del Cesar, pagan los días 28 o 29 del mes. Pero a esto se le suma que a los docentes que no tienen cuenta en el Banco BVA el pago se les ve reflejado al día siguiente y si es viernes se les refleja el día lunes. Por lo anterior, hacemos el llamado respetuosamente al Secretario de Educación Municipal, doctor Iván Bolaño Baute, que tengan más celeridad y oportunidad en los pagos al Magisterio de Valledupar. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. Fraternal saludo a la comunidad educativa, amigos y amigas de todo Cesar y Valledupar. Sea este un motivo de volvernos a encontrar y a vernos para decirles que nos estamos preparando para movilizarnos, marchar y parar el día 20 y 21 de octubre. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy desconoce el pliego de peticiones de EFECODE y de la CUT y de las organizaciones sociales indígenas, campesinos, mujeres y demás, donde plantean seis puntos de emergencia. Pero también hoy el gobierno está llamando a la alternancia. No es posible que hoy vayan los niños y niñas a las escuelas y los jóvenes cuando no hay toda la medida de bioseguridad. Cuando hoy tenemos dificultades todavía del contagio. Un niño, una niña, un joven que se contagie es toda una familia y hoy prima la vida de los abuelos, las abuelas, los padres y toda la familia y el entorno. Pero también estamos diciendo que no presione señora ministra y señor gobierno a los que son rectores o en las regiones. Presionar a que asuma la responsabilidad si algo pasa. Hoy países de Europa, de Asia, han convocado y ha habido contagio y tuvieron que volver la norma atrás. De manera que decimos no a la alternancia, la vida de los niños y las niñas, el magisterio es responsable, el magisterio seguirá en la virtualidad. Así haya problemas de conectividad. Aquí hay que mejorar señor gobierno, mejorar las conexiones de conectividad. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Hola, hola. Reciban una cordial bienvenida. Pues yo, de manera muy especial, doy las gracias por esta gran invitación en donde podemos hacer proyección a la comunidad. Y hablar de cosas que parecen triviales, pero son esenciales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional sacó, emanó, la ley 20-25 del 2020 relacionada con Escuela para Padre, en donde está dividida en unos fascículos muy interesantes que permiten la interacción de los padres y la disciplinariedad con respecto a las acciones que promueve la escuela. Queremos a esos padres participativos para hacer de nuestras generaciones un proceso de eficacia. En ellos trabajamos hábitos de estudio, queremos consolidar familias fuertes, en donde se hace partícipe la comunidad, los niños, los adolescentes, los colegios, los padres como cuidadores responsables que tienen una misión hermosísima, porque sabemos que hoy por hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje es desde las casas. Queremos entonces hacer lo que es familias fuertes, ¿sí? Familias fuertes, consolidar grandes lazos, una verdadera salud mental en nuestros estudiantes para evitar el estrés, la ansiedad, la depresión y fomentar un verdadero proyecto de vida. En esta parte queremos también crear y favorecer los espacios protectores, en donde se crean los proyectos de vida, se evalúan sueños, se crean pautas motivacionales, la familia está interactuando y coadyuvada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas. Los orientadores escolares estamos trabajando y tenemos una misión muy importante desde la parte psicosocial, en donde nos hemos organizado por redes, desde los diferentes territorios, departamentos y municipios, y hemos creado unos conglomerados, hemos creado como lo que se dice como un patrimonio universal en donde nos nutrimos unos con otros para llevar lo mejor a nuestras comunidades. Realizamos caracterizaciones que emanan unas estadísticas que nos sirven como bases para evaluar y para dar de manera promisoria las estrategias pertinentes a nuestras comunidades. Entonces, estamos invitando a los padres a que participen, no solamente para ser proveedores de los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros chicos, para generar hábitos, para generar costumbres, para generar sueños, para generar proyectos de vida, sino que impregnemos los valores y la sabiduría en ellos, para que ellos sepan que un día ellos están aprendiendo y aprendieron en el hogar a ser verdaderos padres, a ser verdaderos ciudadanos, a ser verdaderas personas responsables y que de la mano, en un tiempo atípico, ellos pudieron decir si se puede y darle un sí a la resiliencia. También queremos invitarlos de manera muy comedida a que hagamos de la educación y forjemos todos esos procesos de educación inclusiva que son importantes de acuerdo a esa ley 1421 del 2017. Hoy traigo una invitada muy especial, es una pequeña de tan solo ocho años que cursa tercero grado y ella nos va a hablar de esa experiencia significativa, de ese valor de los docentes, de ese trabajo arduo de los padres en sus labores, tanto de sus trabajos como en esa labor que ejercen como cuidadores en casa para que se cristalice esa educación que tanto nos hace surgir y nos promueve para ser verdaderos ciudadanos. Adelante, Lucero. Un abrazo lleno de bendiciones. Mi nombre es Lucero Aguilar Alta Patricia Mendoza y el día de hoy, gracias a la maravillosa y vasta audiencia, los niños jóvenes y adolescentes, somos parte importante de nuestra solidaridad. En este año, el ser humano, abrazos, las sonrisas, los recreos, los amigos. Por algo importante, hemos aprendido a valorar a nuestros maestros, a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros abuelos, tíos y muchos parientes. Hemos aprendido que el amor nos llena de sabiduría para valorar, para impender, para aprender y para dar. No ha sido tiempo perdido. Hemos ganado en ser prudentes, responsables, unidos. Hemos aprendido a colaborar más en la casa, a estar más tiempo en la escuela. Aunque sea en distancia, volveremos para hacer generación de servicios. Gracias, maestros, orientadores, docentes, papá y mamá, por dar tanto. Hagamos escuelas y familias fuertes en amor y aprendizaje. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.